bueno bienvenidos a otro tibia tutorial el día de hoy veremos cómo se mata a sirvalor crece bien este vampire lore generalmente sale de una a dos veces por semana durante dos horas entonces prácticamente si es complicado de verlo sin embargo es el respawn más cercano a lo que es un depot eso es una ventaja porque ni siquiera necesitas quests y simplemente se puede checar bajando y viendo los vampiros prácticamente este bot es el que no se debe dejar de checar todos los días así que si están en esas posibilidades pues prácticamente no olviden checarlo diario y si es posible en cuanto acaben de levelear los demos o que estén en lo que es el factor y cualquier momento es bueno para venir a revisarlo bien por donde se encuentra prácticamente se encuentra en la parte de la entrada de hedron cerca de ciclópolis pero sin llegar a ciclópolis por ejemplo aquí está la juez de jack está por aquí el outfit de demon punter pero vamos aquí está un poquito arriba entonces nos vamos a subir por donde están los windows pero no vamos a subir los windows sino que vamos a bajar y finalmente vamos a entrar por lo que es la parte de alado cuando vamos a saber que está el vampiro cuando vemos más de cuatro vampiros normales a veces desaparece pero más de cuatro vampiros es señal inequívoca de que tenemos un vampiro bien esto prácticamente se va a notar muy fácil ahorita en el vídeo solamente voy a poner la versión donde está el vampiro pero cuando no voy a amar pilar les digo que no van a ver muchos vampiros y prácticamente va a ser muy sencillo sin embargo cuando está ahorita van a ver cómo se pone de agresivo bien una vez que llegamos por aquí con el voz voy a cambiar de vídeo donde si sale bien listo en este momento vean cómo bajó y ahora sí veamos cómo se mata este voz bien vamos a llegar aquí a la zona ya prácticamente previamente pudimos haber checado con algún nivel 40 o algo así para subir y bajar pero ningún problema ahora veamos cómo se ponen en realidad está si el valor crees vean cómo se rodea la pantalla poco a poco de vampiros son un poco molestos sin embargo es bastante fácil una vez que le entiendes cómo matarlo otra cosa es el valor que desaparece así que hay que tratar de tener un ataque constante en llevar lo que es para poder terminar perfectamente lo que es este voz otra recomendación es con si van lo que es es no concentrarse nunca en los humanos porque como pueden observar su moneda 4 o 5 y prácticamente es como perder el tiempo pero bueno una vez hecho esto ganaremos un vampiro toque y podremos avanzar en lo que es nuestra pues de raíz y recuerden ahí tenemos el vídeo y vamos recibiendo todos y todos los vampirlords para que vean cómo se matan y cómo se llegan a ellos espero que les guste comenten o suscribanse y nos vemos en el próximo tutorial vale no